Podemos descargarlo desde Steam, aquí tenéis la página para ver lo que está listado en Steam y demás Y se puede jugar ya desde el 16 de Enero Y luego lo tenemos también en Elixir Muy buenas a todos chicos, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo Yo hoy os traigo un pedazo de juego NFT gratuito, podéis jugar gratis y conseguir las recompensas jugando gratis Ahora os enseñaré un poquito como funciona todo esto Y es un juego bastante guay, lo vamos a estar jugando ahora, los vamos a estar viendo Es de combates por turnos, gráficos bastante guays Está en Elixir, que ya sabéis que es el launchpad más grande que hay ahora mismo para lo que son juegos NFT Y también está incluso en Steam, o sea, es un juego que va con todo Así que no me enrollo más y vamos con el vídeo Vale, primero de todo, antes de enseñaros el juego desde dentro Comentaros que tenemos por aquí la página web por si queréis echarle un vistacillo Y como veis por aquí podemos descargarlo directamente desde la página web Podemos descargarlo desde Steam Aquí tenéis la página para ver lo que está listado en Steam y demás Y se puede jugar ya desde el 16 de Enero Y luego lo tenemos también en Elixir, que es desde donde suelo descargar yo los juegos Así que podéis jugarlo todos, descargarlos todos, no hay ningún tipo de código ni nada por el estilo Simplemente lo descargamos, le damos a Play y empezamos a jugar Ahora mientras inicia os voy a enseñar desde dentro cómo se juega, cómo es el juego como tal Cuáles son las distintas mecánicas que hay Y luego os voy a estar enseñando el modelo económico y cómo podéis generar ingresos Tanto jugando gratis como invirtiendo una pequeña cantidad Como invirtiendo lo que nos dé la gana, ¿vale? Así que vamos a estar viendo todas esas cosillas ahora Bueno, estamos ya por aquí dentro del juego, ¿vale? Cuando empecéis os van a poner un tutorial que la verdad que lo explica bastante bien Pero básicamente os tenéis que quedar con que es un juego en el que tenemos distintos personajes Como estáis viendo por aquí Vamos a seleccionar tres personajes distintos que queramos Podemos ponerles por aquí skins y demás cosillas como estáis viendo Y luego tenemos lo que son las habilidades, ¿vale? Tenemos varias habilidades, podemos equiparnos de cada personaje Seis, esto quiere decir que los personajes no siempre van a tener las mismas habilidades Como veis hay un montón de habilidades Y podemos ir desbloqueándolas y mejorándolas Y las vamos a ir equipando, ¿vale? Para que directamente nuestros personajes tengan unas habilidades U otras y por lo tanto sean mejores o peores en ciertos aspectos, ¿vale? Como veis hay 15 habilidades Yo ahora mismo tengo solo desbloqueadas 7 Y puedo equiparme 6 que son las que tengo aquí equipadas Luego también tened en cuenta que cada personaje tiene sus distintas habilidades Algunos hacen más daño, otros son más de curar, etcétera, etcétera Y aparte de eso tenemos distintos elementos Tenemos el de agua, el de hierba o planta, no sé muy bien cómo se llama Y el de fuego, ¿vale? Por lo tanto hay counters, es decir, el de fuego al de planta Cuando le haga algún ataque le va a estar haciendo más daño Ahora lo veremos todo dentro del juego Y aparte de esto también tenemos distintos ítems, ¿vale? Tenemos distintos objetos Que en distintas rondas de la partida Vamos a poder equiparlos a nuestros personajes Para que de esta forma tengan un plus extra Y sean mejores en la partida Vamos a jugarnos una partida para que veáis cómo funciona Hay distintos modos de juego Podemos jugar contra amigos Podemos simplemente practicar Luego tenemos raids Donde vamos a luchar contra bichotes Y luego tenemos las arenas Donde nos enfrentamos contra otros jugadores Como veis por aquí Cada partida que ganemos nos van a dar un cofre Y cada día podemos ganar hasta ocho cofres Ahora os enseñaré para qué sirven los cofres No quiero liaros Simplemente que sepáis Que directamente por jugar Vamos a ganar cofres Y vamos a darle a jugar Y a jugarnos una partida A ver qué tal se nos da Porque es la primera que juego En el modo arena Bueno, se han encontrado ya partida Esto está bastante bien Me han encontrado la partida en diez segundos Eso quiere decir que hay bastante tráfico de jugadores Lo cual está bastante bien Vale, a partir de aquí Vamos a seleccionar la primera carta Que queremos quedarnos para nosotros Y en este caso me voy a quedar esta Que hace daño en área Y me gusta que de primera Ya hagamos un poquito de daño en área Y como veis básicamente Tenemos seis de maná En nuestro turno inicial Y tenemos que jugar las cartas Que nosotros consideremos Que son mejores en esta ocasión Vale Vamos a jugar primero esta Que hace daño en área 42 de daño en área Como veis la tiramos por aquí Y ya la tendríamos aquí jugada Y nos va a bajar en uno La siguiente habilidad que juguemos Así que vamos a jugar esta también Y vamos a hacer doble daño en área Lo cual está bien Porque ya vamos bajándoles un poquito la vida Vale Lo seleccionamos Y se van a tirar por orden Vale Primero tiramos la primera que hemos jugado Les hacemos daño Como veis Al de agua le hemos hecho más daño Porque estamos con el de hierba Y vamos a hacer lo mismo Catapum Y le metemos daño A cada uno de ellos Vale Ahora él utilizaría sus ataques Me está haciendo focus a este Por lo que estoy viendo Así que voy a intentar defenderlo un poco Ahora estamos en una etapa Donde tenemos que seleccionar un ítem Vale Para ver con cual nos quedamos Vamos a quedarnos con esta Que nos da un poquito más de vida Y nos mete un random buff Por lo tanto Estaría más fuerte Que el turno anterior Vamos a metérselo Creo que a este Al de fuego Vale Que no creo que le haga focus Tengo bastantes cartas por aquí Por lo tanto guay Ahora tenemos uno más Por lo tanto tenemos ya 7 de maná Así que vamos a ver que jugamos Creo que vamos a jugar este Que también hace daño en área Vale Lo cual nos va a venir bien Lo que lo voy a tirar el último Para ver si hace efecto Vamos a tirarle esto A este de aquí Vale Y vamos a tirarle esto A este de aquí Que le hace un poquito más de daño extra Y luego esto Vale Así que ya tenemos todo lo que vamos a tirar En este turno Vamos a darle a ready Y ya se empezarían a tirar las habilidades Como veis está bastante guay Vale Es bastante intuitivo Es muy difícil de dominar Porque al final tenemos que saber Que hace cada carta Contra quien es mejor Etcétera Etcétera Por lo tanto nos va a llevar Su tiempo Aprender a jugar Pero poco a poco Yo creo que cada vez Se nos va a dar un poquito mejor Vale Elegimos otro ítem Vamos a ver Este bastante bueno Por lo que estoy viendo Porque nos hace ser inmunes Si estamos a menos de 50 de vida Así que voy a ponérselo a este Que como veis está bastante jodido Así que debería hacerle efecto Vale Vamos a ver Que cojones hacemos ahora mismo No tengo ni idea Creo que voy a tirar este Pero claro Esto me conviene hacerlo con combo Entonces no me va a venir bien Vale Voy a tirarle esto Para que esté un poco más protegido Luego tiramos este Que se va a tirar a alguien De forma aleatoria Luego vamos a tirar este de aquí Que directamente Estunea a alguien Así que vamos a tirárselo a este Y vamos a dejarlo en ready Seguramente esté jugando mal El orden de las cartas A lo mejor no sea el mejor Todavía estoy aprendiendo Un poquito como funciona Acabamos de meter un trabucazo a este Que lo hemos dejado tieso Por lo tanto bastante guay Le metemos el pepino por ahí Lo dejamos estuneado Por lo tanto El ataque que iba a hacer Se le ha cancelado Eso muy bien por esa parte Y ahora como veis Nos dan otro ítem Que podemos poner Vamos a poner este Para que esté un poquito más fuerte En este caso el verde Vale Ahora ya podemos hacer algún combo Lo que puedo hacer Es esto más esto Y le metemos un buen pepino a este Pero creo que me lo voy a guardar Para más adelante Bueno no Lo voy a utilizar ya Porque si no lo utilizo ya De todas formas No va a servir de mucho En vez de usarlo contra este ¿Cuánto daño hace? 121 Voy a usarlo aquí Y en principio Deberíamos matarlo ya Así que a ver si nos sale bien la jugada No sé si habrá hecho bien el combo Parece que se va a recuperar Un poco de vida Espero que no Porque si no me va a joder Pero parece que va con protección Por lo tanto Putada por esa parte Nos curamos por aquí No nos ha hecho daño el primer ataque Porque estábamos inmunes Y me ha friceado Putada Y lo dejamos a 18 Putada que la hayamos dejado así de fino Pero bueno Vamos a ver si nos sale algo interesante Vale Vamos a empezar tirando esto aquí Para matarlo Nos quedan 9 Por lo tanto Lo que voy a hacer va a ser Meterle protección A este de aquí ¿Vale? Para que no me haga mucho daño Y luego voy a meterle 90 A este Y con este Lo voy a meter aquí Que en principio Al ser vulnerable Deberíamos matarlo De un solo tiro ¿Vale? Así que vamos a ver Si nos sale bien Aunque creo claro Tiene lo mismo que yo Por lo tanto es inmune ¿No? Parece que no va a hacer efecto Lo he jugado mal ahí ¿No? A ver No ha hecho nada de efecto ¿Vale? Esa la he jugado fatal de los fatales Tendría que haberse lo tirado al otro Pero igualmente creo que la vamos a ganar ¿Vale? Es la última ronda Así que lo que vamos a hacer Va a ser Meterle Tanta a este Creo Vamos a meterle escudo A este de aquí A ver Tenemos 12 ¿Vale? Podemos tirar casi todo Podemos meter 80 de daño A este de aquí Esto le hacemos daño a todos A ver Le hacemos daño a todos Muy bien Metemos 80 de daño Que podemos metérselo a este O metérselo a este Vamos a intentar cargarnos a este Así Y ahora Esto también Ah no nos deja No nos entra Así que no pasa nada Vamos a dejarlo ready Y a ver que tal se nos da esta ronda Que espero que bien Vale Se ha curado este Bastante bien Porque no lo hacemos focus Este también se ha tirado cositas Hacemos un poco de daño Claro Es que estoy haciendo focus a este Pero a este ya hemos dicho Que no puedo matarlo Entonces es un poco gilipolle Lo que estoy haciendo Le metemos 78 Lo dejamos fino 32 Y creo que ya acaba Pero creo que Deberíamos ganar Aunque sea la última ronda Porque nos hemos cargado Uno de los suyos Así que ganamos la partida Muy bien Aquí nos salen las estadísticas Continuamos Como veis Subimos de copas Al final cuando vamos a subir de copas Y nos van a dar mejores cofres Y demás Y ganamos 12 tokens internos Muy importante Para subir y mejorar Lo que serían Nuestros personajes O más bien Las habilidades de nuestros personajes Y luego tendríamos los cofres Vale Ahora vamos a hablar De los cofres Vale Los cofres los tenemos por aquí Como habéis visto Podemos ganar hasta 8 cofres En arena cada día Estos cofres Vamos a abrirlos Para que veáis un poquito Como funcionan Y que ya van dentro Básicamente Como estáis viendo Nos dan cartas Vale Cuantas más cartas Consigamos de una misma Es decir De esta nos han dado 4 cartas Más fácil nos va a ser Subirlas de nivel Porque podemos subir de nivel Las cartas Y ahí está Uno de los trucos Con los cuales podemos ganar dinero Y luego nos dan también Tokens del propio juego Voy a seguir abriendo Porque tenía por aquí Unos cuantos cofres acumulados Y así ahora vamos a ver Como podemos mejorar Las cartas y demás Tenemos otro por aquí Vamos a abrirlo también Nos ha dado una de las azules Climeamos Ya tenemos bastantes tokens por aquí Y ahora os voy a enseñar Como se pueden mejorar Las habilidades Vale Básicamente las habilidades Se pueden mejorar Hasta nivel 10 Si no me equivoco Y como veis Cuando vayamos reuniendo Mismas cartas De aquí Me hacen falta 4 Para subirlas de nivel Y ya tengo 10 Podemos mejorarlas De nivel 2 A nivel 3 ¿Y qué va a pasar? Pues que van a hacer más daño Por lo tanto van a ser mejores cartas Y vamos a estar machetados Conforme a lo que es el rival ¿Vale? Muy importante Vamos a tener esta ventaja competitiva Por lo tanto Nos interesa mejorar al máximo Lo que serían las cartas Como veis Esta carta a nivel 10 Haría 181 de daño De base Cuando realmente Solo hace 90 en el nivel 3 Es decir Literalmente hace el doble de daño Por lo tanto va a haber mucha diferencia De los que tengamos las cartas mejoradas Y los que no Aquí esta también Podemos subirla de nivel La subiríamos a nivel 2 Y así hacemos un poquito más de daño Y también ganamos experiencia Que nos sirve para subir de nivel Y conseguir recompensas Así es como funcionaría El tema de las cartas ¿Vale? Y ahora Muy importante Ya os he explicado un poquito Como funciona el juego Tenemos por aquí también la tienda Donde podemos comprar cosas Con lo que es el propio token ¿Vale? El token ya de verdad Por lo tanto Bastante guay por esta parte Tenemos ofertas Cada día nos dan también Una ofertita gratis Por lo tanto guay Y ahora os voy a enseñar Si que si Como funciona la economía La economía del juego Como funciona Pues lo tenemos todo indicado En el white paper Lo primero de todo Los tokens Tenemos dos tokens El primero que es el interno Que es básicamente Como habéis visto El que nos sirve para mejorar cartas y demás Y luego tendríamos el token ¿Vale? Que nos va a servir para mintear Para conseguir skins Para intercambiarlo Por el token interno también Si queremos Para el marketplace Para comprar el pase de batalla Más cosillas ¿Vale? A partir de aquí Jugando gratis ¿Cómo podemos generar ingresos? Muy bien Aquí tenéis la forma Básicamente jugando partidas Es decir Invirtiendo nuestro tiempo Vamos a poder ganar partidas Y esto va a hacer que Mejoremos en el ranking Y consigamos recompensas Por lo tanto Por esta parte Ya estaríamos jugando al juego Y generando algo Aparte de esto Luego La única diferencia De alguien que invierte Es que va a tener que invertir Menos tiempo ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final Puede comprar las cartas subidas A nivel 10 Y no las va a tener que subir a mano Pero también va a estar gastando Más dinero Por lo tanto Va a hacer que Mejore más rápido Luego tenemos otra forma De generar ingresos Que es directamente Con las habilidades Que tenemos de nuestros personajes Convertirlas en NFTs ¿Vale? Si estas habilidades Las convertimos en NFTs Que como veis aquí Dice que va a costar Bastante poquito Por lo tanto Por lo tanto Guay por esta parte Que tampoco sea una cantidad Muy elevada La que vamos a tener que pagar Por convertirlos en NFTs Vamos Uno Poder conseguir recompensas Del Play to Earn Si las holdeamos Y dos Venderlas en el Marketplace Podemos venderlas directamente En el Marketplace Y llevarnos tokens Que luego intercambiamos Por dinero Y luego La última forma también De generar ingresos Es con el pase de batallas Podemos comprar un pase de batalla Cada mes ¿Vale? Cada 30 días Y esto nos va a permitir Jugar partidas de pago ¿Vale? Donde vamos a estar apostando Si no me equivoco Con otro jugador Y consiguiendo recompensas Vamos a poder subir de nivel Lo que son los cosméticos Vamos a poder desbloquear Más cofres Y vamos a poder conseguir Skins NFT ¿Vale? Es decir Sería como un pequeño plus Aquí en el esquema Lo tenemos indicado Que es todo lo que podríamos conseguir Si queréis echar un vistazo Lo podríais echar por aquí Básicamente como veis También va a haber Un ranking Con el cual podemos Generar ingresos y demás El ranking podéis jugarlo De forma gratuita Por lo tanto Es un juego NFT Gratuito Con el que realmente Podemos generar ingresos Y somos buenos Lo cual es algo Que está bastante bien Y nada gente Este es un pequeño resumen De Elemental Riders Que creo que es un juego Que merece bastante Bastante la pena Por lo menos Que le deis una oportunidad Que probéis Que os echéis unas partidillas Porque a mi personalmente Me entrepiene bastante Y tengo pensado Seguir jugándolo Así que os intentaré Traer nuevas novedades Conforme vayan saliendo Y actualizaciones De como voy yo Personalmente como jugador Cualquier cosilla Me la podéis dejar En los comentarios Tenéis enlace en la descripción Para ir directamente A la página web Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el próximo Adiós ¡Gracias!